Aunque la mayoría de los edificios eran de estilo egipcio, una zona era claramente canaanita. Pero las pruebas más convincentes de la presencia semítica aparecieron dentro de las casas. Estos cuerpos se encontraron enterrados en posturas laterales, una tradición típicamente canaanita. Y los objetos que se encontraron en las fosas hicieron que los arqueólogos no tuvieran dudas. Hay muchos objetos canaanitas, como jarras, mezclados con utensilios egipcios, como esta pequeña vasija. Encontramos algunas armas en las tumbas, como esta espada hecha de bronce. Y en la misma tumba encontramos un cinturón muy frágil. Lo tenía el hombre enterrado en la cadera, así que siempre encontramos una mezcla de las dos culturas. Estos descubrimientos concuerdan con la afirmación de la Biblia de que los semitas se instalaron en el delta del Nilo. Pero solo los semitas pobres, quizá esclavos. Nada de ello indica que alguien de la categoría de José, un oficial faraónico de alto rango de origen semítico, viviera allí. Pero otros descubrimientos de Avaris sugieren que los arqueólogos se están acercando a esas pruebas esquivas. Las excavaciones han vuelto a tener un uso agrícola. Pero no sin antes hacer planos detallados e informes fotográficos. David Roll, un especialista en historia bíblica y antigua, examinó la parte de la excavación reconstruida. En este campo encontraron un monumento muy especial. Esto es lo que queda de él, es el suelo de un palacio, no un palacio enorme, no un palacio real, pero sí una casa de muy alta calidad de algún oficial de alto rango. Si la reconstruimos se puede ver lo compleja que es. Hay varios elementos construidos en épocas diferentes. La parte principal, la sala de audiencia y el dormitorio principal, tenían un pórtico de doce columnas, un número significativo en la Biblia. Más tarde se le añadió esta ala de habitaciones idéntica, con otro pórtico delante del cual estaba el patio. La tumba estaba allí, al sur del palacio. Una de las tumbas más interesantes era la de un dignatario con una capilla funeraria. Y dentro de la capilla encontramos los restos de una estatua funeraria. La estatua estaba destrozada, pero cuando se reconstruyó, sorprendió a los expertos. No podía ser la estatua de un oficial egipcio. Cuando volvimos al museo y la restauramos, tenía este aspecto. Se puede ver que la cabeza está destrozada. Le arrancaron la parte baja de la cabeza y los ojos. Lo más importante es esto. Es un corte de pelo increíble. No había nada igual en Egipto antes de esta época. Y el color del pelo es rojo brillante. Este tipo tenía el pelo rojo como el fuego. Los detalles eran típicos de los semitas. Otro pequeño detalle es el color de la piel. Aquí podemos ver la frente y esto es amarillo. Es piel amarilla. Es típico de los egipcios para representar a los extranjeros del norte. Gente de piel pálida. No se encontró pintura únicamente en el pelo y la cara. Se encontraron trozos de pintura roja y negra en el contorno de una prenda de ropa y también en un patrón reconocible. Con estos fragmentos de estatua, David Roll empezó a construir su impresión de lo que debió de ser la imagen de la figura. ¿Podría ser José? La ausencia de nombre significa que no hay manera de saberlo. Pero para David Roll no hay más candidatos. No hay ejemplos de nada tan extraordinario como esto. No hay tumbas piramidales para funcionarios del Estado. No hay otro palacio para un individuo particular. Este tipo de cosas son las que normalmente estaban reservadas a la realeza. Así que es extraordinario. No hay ningún otro ejemplo con el que compararlo. Pero si intentamos pensar en la recompensa para alguien que hizo un servicio tan grande a Egipto y lo salvó de la hambruna, es esperar algo de esta magnitud. La increíble historia de José no es nada más que la predecesora de otra historia aún más espectacular. Moisés y el Éxodo. Pero es en la historia de la huida de los hebreos de Egipto donde encontramos una pista final para descubrir la identidad de esta misteriosa estatua. La mayoría de las tumbas egipcias fueron despojadas de tesoros, muebles, ropas y joyas. Esta tumba no fue una excepción. Pero en este caso, también se llevaron los huesos. Si un saqueador hubiese entrado para destrozar la tumba, hubiese dejado los huesos, ya que no tienen ningún valor intrínseco. Así que alguien sacó el cuerpo de esa tumba. Según la historia de José, en la época del Éxodo, cuando Moisés sacó a los israelitas de Egipto,